Concierto, concierto Y ya estamos de regreso amigos con un tema muy interesante En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Marta Zedillo Experta en sanación holística Bienvenida Marta, bienvenida a nuestro programa Concierto Hoy quiero que nos ayudes un poquito a develar estos secretos de esta nueva técnica La técnica de sanación holística Cuéntame de qué se trata Muchísimas gracias, buenas noches Bueno, de verdad es algo tan grandioso en esta época Que estamos todo mundo estresados Y con toda esta situación pues que causa las enfermedades psicosomáticas Que es lo que estamos con la mente traspasando a su cuerpo Y así efectivamente pues sucede todo lo que son enfermedades psicosomáticas Y producto pues de las famosas enfermedades como el cáncer Entonces estamos con terapias alternativas como es el Reiki Marta, terapias alternativas Reiki, bueno Vamos a hablar un poquito en español para ver si podemos entenderla Para que la gente pueda entender ¿Qué significa el Reiki? ¿Qué es el Reiki? Claro que sí El Reiki es una técnica japonesa que se inició por supuesto en el Japón Esta técnica es algo maravilloso porque el maestro Mikao Tsui estuvo en un monte que se llamaba Kurama ¿Qué pasó? Que en ese monte descubrió unos símbolos sagrados de la esencia de lo que tiene la vida De lo que es esa magia, de lo bello que somos como seres humanos Y esta técnica que sirve como nosotros un instrumento para poder aliviar a las personas Y a todo lo que tiene vida por medio de las manos Es una técnica fabulosa que inclusive ayuda a aliviar todo este tipo de estrés Aparte, aliviar el cáncer, el SIDA y muchas enfermedades que han sido causas por las emociones negativas Las cuales hemos estado viviendo en el pasado, en el presente y lo que pensamos en el futuro ¿Cualquier persona puede realizar el Reiki o tiene que ser alguien que haya estudiado? Efectivamente, es linda tu pregunta Te digo por qué Necesariamente tiene que ser una persona que haya sido iniciada Porque son símbolos tan sagrados que son pasados de maestro a otra persona Usualmente a veces se puede leer en el internet, se puede leer en libros Pero si no ha sido iniciado con las preciosas y bellísimas manos de un maestro Que para que usted sea el canal, para que pueda dar el Reiki Es muy especial hacer el curso de Reiki con un máster, con un maestro Que sepa cómo ayudar a la persona a dar esta iniciación Porque es algo que viene de lo más bello, de lo divino Muy bien, bueno, yo voy a decir la verdad Yo estaba un poquito escéptico al principio sobre la sanación holística Pero tuve la oportunidad de ir para el laboratorio, para la clínica de Marta Cedillo Y oiga, tremendo, tremendo el cambio Yo tuve la oportunidad de compartir con ellos lo que le llaman el biomagnetismo médico Cuéntales un poquito a nuestra audiencia de qué se trata el biomagnetismo Con muchísimo gusto El biomagnetismo médico nace alrededor de 20 años Especialmente por un científico mexicano, Dr. Isaac Goiz Durán Gracias a mi Dios tuve la suerte pues de recibir el curso con el Dr. Goiz Déjame decirte que el biomagnetismo médico es algo tan grande, especial, específico como la medicina del futuro ¿Qué significa esto? Que el par biomagnético es algo como la tierra tiene agua Pero que de verdad se debería llamar planeta agua y no tierra Nosotros como seres humanos tenemos mucha agua Al igual que el planeta tiene magnetismo De la misma manera nosotros como seres humanos tenemos magnetismo Y a su vez cuando usamos un par de magnetos ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente significa que nosotros tenemos el agua Vamos a decir lo que está compuesto el cuerpo Lo que se llama el pH, el potencial de hidrógeno Eso usualmente tenemos un grado 7 que debería ser neutro Pero a veces tenemos o alcalino o ácido ¿Qué significa? Está sobre 10, 7 hasta 14 O 7 hacia abajo, hasta 0 El biomagnetismo médico o lo que significa la parte Cuando se imponen los magnetos ¿Qué pasa? Que se vuelve en un grado del pH número 7, neutral ¿Qué usted cree que pasaría si es que todos los hongos, virus, parásitos y todos los microorganismos O les gusta vivir en estos niveles, alcalinos o ácidos? ¿Qué creen que pasaría? Con esos microorganismos que nos están atacando cáncer, sida, osteoporosis, osteoartritis, presión arterial, lupus Significa que todos esos microorganismos se mueren Porque ya no tienen el hábitat Entonces esto sería como poner un clorox en un agua para que se vuelva cristalina y pura Pero es solamente, como tú sabes, imposición de magnetos en ciertos puntos Que le van a ayudar a aliviar inclusive la diabetes Todo este tipo de enfermedades como por ejemplo inclusive estas gripes Simplemente un magneto que pongas en los lugares específicos Automáticamente podemos matar el virus, el hongo, el virus o el parásito ¿Se trata de cualquier magneto o tiene que ser un magneto especial? ¿Yo puedo ir a comprar en la fertería un magneto y ponérmelo ahí y voy a sanarme? No, porque tiene que saber ponérselo y la persona tiene que saber usarlo Porque las personas que han estado, vamos a decir con un tipo de cáncer especial Y que de pronto tuvieron quimioterapia, radioterapia o alguna terapia de estas químicas No pueden usar el biomagnetismo Por eso hay que probar a la persona Y no puede porque necesita saber a qué parte de su cuerpo se lo va a imponer el magneto Si te pones una parte positiva y de verdad necesitabas un negativo Entonces vas a acelerar tu enfermedad Tiene que participar y asistir con un especialista ¿Hay alguna relación entre la sanación holística y la medicina tradicional? Por supuesto que sí Usualmente yo he estado trabajando con los médicos de la medicina tradicional Es algo tan fantástico y tan complementario Porque es algo tan hermoso que un médico te refiera y te diga Necesito por favor que me diga si puedo bajarle o no la dosis de esta medicina A la persona que por 35 años lo está tomando Automáticamente en ese proceso uno se le puede ayudar con lo que se refiere a clinical hypnosis Marca, me estás diciendo que con este tipo del Reiki, el biomagnetismo magnético Y por supuesto la hipnosis que vamos a hablar en un segundito Yo puedo curarme de la diabetes Yo puedo curarme de enfermedades que no me han podido curar los otros médicos Verdaderamente la palabra curación es diferente Lo que nosotros usamos es el alivio y la sanación La sanación es porque vamos a la raíz del problema De verdad es un alivio Y cuando es un alivio es bastante poderoso Cuéntame un poquito sobre el hipnotismo Es lo mismo que yo veo en la televisión cuando viene este señor y hace todo este Me hace dormir y después me hace hacer cosas Es eso a lo que se refiere con este hipnotismo Ok Hipnotismo es diferente a hipnotizar Y lo que se llama hipnosis Hipnosis clínica Es muy diferente ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama la hipófisis de pituitaria Que efectivamente si yo le digo una explicación rápida Yo tengo aquí un limón Un limón bastante jugoso Está entre verde y amarillo ¿Y qué es lo que pasa? Yo lo parto, se lo doy un poquito a usted Señores televidentes, ustedes están en la comodidad de su casa Pero cuando digo limón Pongo aquí en mis labios, en mi boca Lo más con limón ¿Cuál es la sugestión que impregnó en su ser? ¿Qué pasó? Mira tu boquita Estamos amargo ácido ¿Ok? Esa es la parte interna que la hipófisis de pituitaria manda a su cuerpo El cuerpo responde Salivación inmediata Ácido amargo Yo no tengo ningún limón Yo les di la sugestión Y eso se llama hipnosis Hipnotizar es diferente Eso lo usan, por supuesto, para shows Para eventos Muy diferente Entonces cuando yo te digo a ti ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Qué pasó con tu esposo? Automáticamente Oh, mi marido me traicionó Mi marido o mi esposo Como sea, lo que sea Automáticamente mira como viene Esa partecita como el limón ahí adentro Internamente Y entonces tiene Adicción A la rabia A la ira A toda esa situación que ha estado pasando en la vida Entonces todo eso es posible Poder aliviar esa partecita interna La cual le ha producido por años Un cáncer Si usted se sana emocionalmente Automáticamente puede sanar su físico Maravilloso Bien, mi querida Marta Por favor, ¿puedes indicarnos en dónde podemos encontrarte a ti? Porque, bueno, nuestro público necesita saber A dónde acudir en caso de necesitar Claro que sí, con mucho gusto Yo estoy ubicada en Union City En New Jersey Acá en los Estados Unidos de Norteamérica Por supuesto, es la 4808 Bergen Lane Avenue Estoy en la suite 400 El cuarto piso Recuerde, Union City, New Jersey El zip call 07087 Y mi teléfono 201-719-6023 Estaría muy gustosa De poderlos recibir Y conocerlos personalmente Para darles toda esa belleza Toda esa pureza Que el alma de usted Lo necesita Para crear la liberación interna Esa paz divina Para que todo el mundo esté muy sano Y que de verdad Ustedes que sean unas flores Y que esas flores Conformen un jardín hermoso En todo este planeta Muchas gracias Muchísimas gracias Marta Muy bien, entonces Vas a tener algunos clientes por aquí Desde nuestro productor Y todos los amigos que nos acompañan Mañana mismo vamos a estar allí En la clínica de sanación holística En Union City Muchísimas gracias Marta Y esperamos poder visitarte nuevamente por allá Porque realmente que la sanación holística Nos está haciendo muy, muy, muy bien A todos los dos Muchísimas gracias Volvemos inmediatamente Concierto Concierto Gracias por ver el video.